En este video vamos a compartir tres informaciones que se están manejando respecto al Club Atlético Peñarol. La primera es la posible formación que se está manejando para enfrentar a Miramar Misiones el día de mañana en el Estadio Centenario por la segunda fecha del torneo clausura. La segunda información que te voy a compartir son los futbolistas que no van a poder estar disponibles hasta la fecha 4 y además te voy a nombrar algo respecto a la Copa Uruguay. Vamos a arrancar rápidamente con la posible formación que comparte Fútbol Alopeñarol. Dice, en principio la única duda en el equipo para enfrentar mañana a Miramar Misiones es si Gastón Ramírez o Eduardo Darias comienzan como titulares. El resto serían con Washington Aguerre en el arco, Pedro Milans como lateral derecho, Javier Méndez con Guzmán Rodríguez la pareja de zagueros, Maxi Olivera como lateral izquierdo, Damián García como número 5 acompañado con Gastón Ramírez o Eduardo Darias, Alcangrejo Cabrera como volante extremo por la derecha, Leo Fernández suelto, Baez por la izquierda, Silbera como único 9. Esa es la posible formación que se está manejando para que Peñarol enfrente mañana a Miramar Misiones. Un equipo que más o menos está alineado, salvando la duda de Gastón Ramírez o Eduardo Darias, un equipo alineado a lo que se viene viendo en la Copa Libertadores, ¿no? Este es el equipo que viene jugando en la Copa Libertadores, salvo Gastón Ramírez. Para mí, pensando en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, me parece que tendrían que entrar Eduardo Darias. Peñarol debería jugar con los 11 futbolistas el día de mañana, con los 11 futbolistas que suele jugar en la Copa Libertadores, y hacer un mix la próxima fecha pensando en el partido con Flamengo en la Copa Libertadores en Río de Janeiro. Y vos me preguntarás, ¿qué pasa con las incorporaciones de Peñarol? ¿Qué pasa con Rodrigo Pérez? ¿Qué pasa con Alan Medina? Uruguay Late Cup informa, los jugadores recién incorporados a Peñarol, Alan Medina y Rodrigo Pérez, no podrán jugar por el torneo clausura hasta la fecha 4. Esto se debe a que, como las fechas 2 y 3 fueron fijadas antes de que se suspendiera la actividad, los jugadores no estaban habilitados en ese momento, normativa que está vigente en el reglamento general. Respecto a este tema, Alan Medina y Rodrigo Pérez, pensando también en la Copa Libertadores, que son los futbolistas que están anotados para jugar la Copa Libertadores, van a llegar al partido con Flamengo sin rodaje. Porque al no poder jugar la fecha 2 y 3, que se va a juntar con el partido frente a Flamengo, van a venir sin rodaje. Es decir, que creo yo que no van a ser tenidos en cuenta, ni siquiera como titulares, en los partidos por Copa Libertadores, y mucho menos ante un Flamengo que físicamente es muy superior. Respecto a este tema, esto es un total mamarracho, porque tranquilamente se podría corregir este asunto. Y no solamente hablo por Peñarol, también estoy hablando por Liverpool, que ha hecho unas incorporaciones y tampoco no puede jugar con los futbolistas que ha incorporado. Yo me pregunto, si fuéramos el fútbol inglés, que las fechas están todas fijadas desde que comienza el campeonato y se sabe cuándo va a terminar, se sabe cuándo se va a hacer un parate y demás, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría si fuéramos realmente profesionales? Esa es la pregunta. Un fútbol uruguayo cada vez más amateur, que cada vez te dan menos ganas de verlo. Miro fútbol uruguayo, siempre lo repito, por Peñarol, a veces veo un poco de Nacional y veo la selección uruguaya que es otro mundo, pero la verdad que hacen fuerza desde la asociación uruguaya de fútbol para que vos dejes de ver este torneo, para que deje de ser interesante. Sumado al mamarracho, Darío Alberti comenta que Peñarol y Nacional presentaron una moción de orden para no jugar la Copa Uruguay. Se aprobó por mayoría, esto significa que la Copa Uruguay va a estar suspendida hasta próximo aviso, lógicamente por el parate que hubo con Juan Izquierdo, pero esta es muy fácil, la de culpar el parate por Juan Izquierdo y las pelotas. Esto no es la culpa de Juan Izquierdo, lo de Juan Izquierdo es una macana que sucedió, es un horror que sucedió y está bien que en su momento se haya parado un fin de semana por lo menos, ¿no? Entendiendo la cuestión de Juan Izquierdo. Ahora, recuerden que el fútbol uruguayo paró dos veces y sin ninguna necesidad y se trancó y últimamente se para por cualquier cosa y ya el año pasado ya había pasado lo mismo, entonces acá no sabemos quién manda, acá no hay organización, acá no se sabe cuándo empieza un torneo, cuándo se termina y si se va a jugar y si se cambian las fechas y los calendarios en la mitad del torneo. Esto la verdad que cada vez es más amateur. Lo de la Copa Uruguay tiene mucho que ver, primeramente, porque no hay calendario, porque el 11 de diciembre los futbolistas tienen que irse de licencia, entonces tiene que cerrarse el calendario, tanto el torneo clausura como la Copa Uruguay, sumado a que Peñarol también juega la Copa Libertadores, entonces no se van a poder meter algunas fechas entre semana en caso de que Peñarol avance al Flamengo en la Copa Libertadores. Dicho esto, todo hace indicar que Peñarol con Piriápolis la próxima semana no se va a jugar y en ese partido eran justamente los partidos para que agarre el rodaje Rodrigo Pérez y para que agarre el rodaje también Alan Medina pensando en la Copa Libertadores. La Copa Uruguay a mí me parece un torneo interesante, pero yo lo haría de otro sistema. Yo sacaría el torneo intermedio pedorro ese que existe, que no clasifica nada, que no te da ningún dinero, que no te da ningún prestigio a nivel colectivo, a nivel institución. Y el tema de la Copa Uruguay yo le daría otro formato. Haría fase de grupos, haría partidos de ida y vuelta, haría mata-mata a partir de octavos y demás. Y se jugaría durante todo el año, pero entre semana, como pasa con la Copa de Rey, con la FA Cup en Inglaterra, como pasa con la Copa Italia en Italia. Pero como siempre, no podemos copiar lo que funciona, no podemos copiar lo profesional, no podemos copiar en este país aquello que es un éxito y que te garantiza éxito. Nosotros tenemos que copiar siempre toda la peorrada, o sea, todo lo que se hace mal lo copiamos. Y lo que no se hace mal y nunca existió lo inventamos. Es inentendible, vuelvo a repetir y ya sé que me han escuchado decir muchas veces esto, es inentendible cómo se le paga millonadas de dólares a un entrenador en la selección uruguaya, cómo tenemos jugadores de tremenda calidad en la selección uruguaya. Y hay una diferencia abismal, hay un contraste abismal entre lo que sucede en la selección uruguaya y el torneo local. Muchos me van a decir, claro, el contraste es porque los futbolistas que están en la selección uruguaya y el entrenador que dirige la selección uruguaya es justamente porque no están acá o no vienen de acá, porque juegan en lo internacional los futbolistas, porque el entrenador no es uruguayo y demás. Pero me parecería a mí que en conjunto con esa intención de mostrar a una selección uruguaya prestigiosa, de nivel y de calidad y con ambiciones a poder ganar ciertas cosas, me parece a mí que alineado a esa intención podrían trabajar para que el fútbol uruguayo mejorara, se convirtiera en un producto más interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las informaciones que tengo para compartirte respecto al club atlético Peñarol. Me gustaría que me dejes acá en los comentarios qué pensás respecto al posible once que va a poner Diego Irre frente a Miramar Misiones, qué pensás también respecto a la cancelación de la Copa AUF o ante la suspensión de la Copa AUF que parece ser que no va a terminar. Dejame todos los comentarios ahí abajo que te voy a estar leyendo, te voy a estar regalando un corazocito en señal de que te la di. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video del Paredón TV. ¡Gracias por ver el video!